... Hablando con Elena y con Eduardo. Me estaba contando, Eduardo, las obras que hay en los fines de semana. ¿Nos vemos, entonces, con su residencia y 4.48 psicosis? Y también, a última hora, a las 11, tenemos un match de improvisación que se llama Una Boda Irrepetible, que es un espectáculo de improvisación también que va a las 23 horas. Chechi Cebolla, Horacio Badaraco, Gonzalo Amor y Julián Riveros. Muy bien. El sábado tenemos... Los días tenemos tres obras para el sábado. Tres obras, sí. Muy bien, tres horas. El sábado tenemos dos obras, una entrecama que se acaba de estrenar hace dos sábados, con Paula García, Romina Encarbone, Hernán Leukovic, Laura Mantelman, Facundo Rodríguez Sabia, Rita Seguín, Virginia Valles y dirige Charlie Wesenak. Todos los sábados es una comedia que también el año pasado es una muy buena temporada y ahora vuelven a reestrenar. Sí, bueno. Bueno, está bueno para verla. Sí, sí. Y por último, El Refugio, una obra que dirige Daniel Crespo Narbona, trabaja Fabián Crespo, Estefanía Ferraro, Gabriel Matz, Fernanda Ricotti, David Zubi y Ángeles Bons. Es una muy buena obra que también va a los sábados a las 23, que tiene muy buen éxito de público hasta ahora. Claro, muy bien. Así que está bueno que vengan a verla. Así que todos tenemos dos obras. Sí, y el domingo hay una obra, por ahora, una obra muy interesante también que se estrenó hace dos sábados, se transforma el espión porque se arma como si fuese un club, sirven un vermú antes de empezar la obra, muy interesante la presentación del trabajo y la obra se llama Las aguas del carnaval, de Susana Sesconeto, que también, creo que dirige también, bueno, los actores son Malena Schnitzer y Sergio Calvo, y también dirige Susana Beatriz Los domingos 19.30. Ah, que hay un horario. Hay un horario, sí. Hace falta que las horas a día estén más tempranas porque si no, una hora es muy tarde. Sobre todo los domingos, ¿no? Sobre todo los domingos. La verdad, vamos a ir a la calle Corrientes, y no todos tienen que ir a la calle Corrientes, porque no todos en la calle Corrientes es teatro. Saludos a San Martín, a San Almeida, a San Almeida, a San Almeida, a San Almeida. No, a San Almeida, realmente hay algunas cosas que no todo es teatro, ¿no? Es teatro, pero no al teatro lo culo se refiere. Sí, artístico. Teatro, el original original no está en la calle Corrientes. No, 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 seguramente. Pero hay algunas cosas buenas. Bueno, en las salas oficiales, siempre hay un laboratorio, pero... En algunas salas, bueno, hace poco estrenó gente muy conocida, y en otras que hiciesen teatro, pero hay otros que no hacen teatro. Y la verdad que pagar esos importes no es para grabarlo. O sea, no es el problema de cada uno. No, no, y el circuito independiente en la ciudad de Buenos Aires es muy grande, es muy interesante, y yo creo que la ciudad es famosa justamente por el circuito de teatro independiente que hay en el mundo. Muchísimas, muchísimas. Por lo que hemos ido ahora, lo que es Antelmo, que es posible entenderlo. A Bastos, cómo creció los últimos años. Esta zona, que esto es Montserrat. Esto es Balvanera, pero justamente hoy hacemos a las 7 un encuentro con todos los teatros de la zona. Estamos bajo la dirección de Artei. Porque Balvanera, en realidad, abarca Abasto, Almagro, o sea, nadie conoce a Balvanera como lo que supuestamente es, así que decir Balvanera no se va a entender. En realidad es la zona entre Congreso y San Cristóbal. Ah, San Cristóbal. Pero Balvanera parece ser que abarca como 7 barrios. No, no sabía. Es muy grande, lo averiguamos nosotros cuando fue en la comuna, nos convocaron hace un tiempo, y bueno, interrumpí por eso, porque en realidad nombrar a esto como Balvanera no va a ubicar a la gente. Claro, claro. Decime, ¿podrán venir un día a la gente de Artei para contarnos todo lo que hace? Sería buenísimo, a mí también me parece ser interesante, lo voy a comunicar. Artei es una asociación donde se agrupan la mayoría de los teatros independientes de la Ciudad de Buenos Aires, las salas, y Artei es una asociación que vela por los intereses de los teatros, que no tenían un lugar donde centrarse, alucinarse y defender sus propias conquistas. Elisa Jenny lo empezó hace muchos años. Y bueno, claro. Alejandra Boejo también. Sí, muchos. Claro, porque las salas grandes, las comerciales como se las conoce normalmente, tienen una agrupación, la entidad, una sala. Pero nosotros que no somos ni empresarios, era un, digamos, no había legalmente nada que nos defienda. Entonces Artei surge por la necesidad de agruparse en su momento. La principal razón fue lograr las habilitaciones de teatros independientes. Pero ahora ya va más allá de eso. Tienen un proyecto cultural, pero mejor que hable Eduardo que pertenece a la Comisión. No, no, digamos, toda la, se generó el teatro, este es un timbre de la sala, ¿no? La gente se llegue a sacar la cerrada. Estamos aquí ahora, digamos. O la sacó la cerrada. Y eso es lo que sucede, digamos. El teatro independiente se encontró con muchas dificultades para subsistir, para, y todas esas dificultades se fueron canalizando a través de esta asociación. Claro. Alguna día se dio un comunicado de Artei. Se dio un comunicado muy interesante de Artei, referido a la política cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Y, este, bueno, haciendo un balance de lo hecho hasta ahora y lo que nosotros necesitamos, porque realmente los teatros están con muchas necesidades para poder subsistir. Y los subsidios, las cosas que aparecen, digamos, que tienen que ver con el mantenimiento de, digamos, la cultura de la ciudad se van a gloria de los teatros independientes que hay en la ciudad, ¿no? Y, por ahí, digamos, esto lo dice por todo el mundo, dice que esta es una ciudad que tiene muchísimos teatros independientes y que eso es maravilloso. Pero, bueno, lo que nosotros recibimos para poder subsistir no es equivalente a lo que necesitamos, ¿no? Siempre, obviamente, todos los teatros tienen que recurrir a distintas cuestiones para poder subsistir, cuando debería haber una política cultural que acompañe debidamente este esfuerzo que hacen los teatristas, ¿no? Los teatristas. Claro, sí, 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 totalmente. Hablando de teatrista, acá llegó un teatrista muy importante para nosotros, ven y Rafa, acercate. Claro, vamos a hablar también con él. Pero, no, es cierto, pensamos que sea un poco más cultural. Yo creo que tienen que estar en la casa todos, ¿no? Porque van, hacen ruido, toman mate, se saludan. Es muy bien lo que es esto. A ti mostrá todo lo que están haciendo. A ti bien lo que es, mirá. Mira lo que están haciendo. Bueno, Rafa, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. ¿Llegaste bien? Hay micrófono acercándose todos. Sí, sí. Ahí corriendo, pero acá estamos. ¿De dónde, Rafa? Conta. De la Asociación de Actores. Ah, gracias. Muy bien. ¿Cómo andás? Bien, bueno, bien. Ahora estamos en etapa de elecciones, porque el 30 de noviembre cambian las autoridades después de tres años que estuvimos. ¿Qué está el presidente de la Asociación de Actores? Presidenta Cecilia Asensio. Ah, cierto. Secretario General, Luis Salí. Sí, ya lo he hecho. Yo estoy en la Secretaría de Cultura, junto con Susana y Jerónimo. Ajá, sí. Bueno, ahí les pertenecemos a la Lista Celeste todavía. Claro. Todavía. Y las elecciones el 30 de noviembre. Exactamente el 28 de noviembre. Yo creo que va a ganar la Lista Celeste. El tema es que estamos en la conformación, se está en la conformación de nuevas listas, de nuevas autoridades a proponerse, entonces, bueno. ¿Puede haber la elección, como queremos asegurarnos? Sí, puede haber elección permanente. ¿Permanente? ¿Cómo andás? La Asociación de Sindicatos, que pertenecen tanto a la CGT como a la Central de Trabajadores de Argentina, CTA, nosotros pertenecemos a ella, la CTA, pueden tener, según los estatutos de los convenios de agremiaciones profesionales y sindicales, se puede tener la elección permanente. Ah, mirá, no se veía eso. Claro. A lo sumo pierde y dará otra. ¿Qué pasa? ¿Votas sigue? Si vos votas, seguís. Ah, mirá vos. Como debiera ser, en realidad es democrático. ¿Sí? Claro, porque según mi opinión, el creer que porque yo planteo que no seguís más el próximo periodo, eso democratiza. En realidad es muy relativo. Sí, son criterios. Son criterios de democracia. La democracia tiene estos criterios. ¿Por qué es relativo? Porque el tema es que si yo voy con otra lista, por ejemplo con Elena y con Eduardo, y ganamos, desplazamos una lista y entramos nosotros. Sí, sí. Eso es legítimo. Entonces, el tema es que la democracia sea sincera en ese sentido. Porque de alguna manera la continuidad, por ejemplo, en algunos casos, la continuidad de una gestión es lo que permite que haya una proyección y cumplimiento de programa. Porque es mentira que vos en cuatro años podés gobernar el país y acomodarlo y dejarlo, viste, un moñito. Y es mentira que en tres años podés arreglar problemas que hay en un sindicato o los que planteaba Eduardo son de fondo. Claro, no, no, no. Tres años apenas estás acomodando la estructura para que el programa camine. Pero no es en Argentina, yo te puedo nombrar Italia, Inglaterra, Chile, España. fíjate que son paisazos francia no en este momento todo lo que plantearon en sus suben suben sus plataformas no sólo no lo cumplieron sino que destruyeron robaron hicieron ajustes es decir no sólo en el plano este político general sino en la cultura vamos a hablar de lo nuestro la cultura en el teatro no han cumplido con nada ningún planteo en el caso de españa e inglaterra una teatralidad impresionante impresionante y este en chile que tienen altas dificultades este de poder conseguir los auspicios que apenas nosotros estamos logrando y fíjate que son plataformas que no se cumplieron este no sólo no se cumplieron sino que van para atrás este en este momento en este momento te digo que si nosotros hacemos un poquito más de fuerza puede ser algo muy importante lo que pueda sobrevenir a la asociación de actores y al país también hay una revulsividad que va a ser buena para el teatro y va a ser buena para para el país y viceversa como dice bastín si nosotros nuestro público no es crítico del arte que hacemos o tener estupideces si somos críticos o tener un artista más profundo pues nos vamos a ver exigido de hacer un arte mucho más consecuente mucho más profundo el público existe hoy por hoy el público va a dar lo que lo que le llevan de las narices yo ahí debemos tener de opiniones de entre los jóvenes deben tener una percepción muy interesante para evaluar yo tengo una opinión creo que desde hace muchos años desde los 90 recién ahora está recambiándose el público tiene una dirección centralizada desde las constructoras de los centros en teatro también cierto muy difícil proyectarse si no es con un marchandise muy fuerte hemos entrado en un se ha entrado desde mucho antes en un sistema donde la estética también está dirigida y el gusto de alguna manera no por lo por insania ni por enfermedad ni por mala leche pero tiene una dirección de la dirección del gusto uno cree que no pero está instalada la televisión influye en llevar gente a ver ciertos espectáculos teatrales que a veces no son tan teatrales sino que es una apuesta más de la televisión no no a ciertos espectáculos al teatro teatral al teatro de construcción de sujeto al teatro del actor no no contribuyen los medios masivos por lo menos no han contribuido hasta ahora digo puede ser que cambie para que vayan a ver este las este los cuatro o cinco nombres que están en las en la televisión que la televisión en teatro con excepciones como decía brecht con excepciones que confirman la red excepciones buenas que vengan a caber algunas obras este digamos de infraestructura este menos costosa y de menos producción sin embargo hace a que 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 me estén viendo no sólo en esta sala sino en varias salas el abasto este se han regionalizado ciertos lugares pero o sea ahí hay excepciones personas excepciones que confirman el control matriz en mi opinión por favor que quede grabado que es la opinión que no es que no es claro porque no es bueno escuchar cómo piensan nosotros vamos a ir al corte y enseguida continuamos desde el espion con este grupo de actores y docentes no se vayan y